¡Bienvenido! El caso Nora Dalmaso, que ha llegado a la etapa en la que hay que esperar la definición, porque da la impresión que pudiéndolo ocurrir, pudiéndolo pasar, no va a cambiar nada el curso de los acontecimientos de aquí hasta el 5 de julio, fecha en que se han fijado los alegatos, aunque puede haber instancias que están habilitadas para que ellas ocurran, como por ejemplo que se citen a nuevos testigos o que el fiscal dé un cambio de rumbo respecto de los términos de la acusación. En estos tres meses, recordemos que empezó el 14 de marzo, más de 100 días en el juicio por un crimen que ha tenido a Río Cuarto durante 15 años recurrentemente con puntos de atención y mesetas largas en donde no pasaba absolutamente nada, preocupado porque un hecho se consolidase en su impunidad. Quiero hacer un breve repaso de lo que ha sucedido en estas más de 100 jornadas, 100 días que han pasado, pero no todos de ellos fueron de realización de audiencias orales y públicas. Y además, quiero hacer referencia en esta oportunidad a cuál es la visión que tenemos nosotros, por lo menos personalmente, respecto de lo que puede ocurrir habiendo seguido en el día a día el caso y habiendo también desde el primer día vivido los acontecimientos relacionados con el crimen de Nora Dalmaso. Vamos a ese resumen y después vamos a escuchar algunos testimonios para enmarcar nuestra editorial análisis. Respecto de la cantidad de audiencias, se concretaron 38, hubo aproximadamente 65 testigos que declararon efectivamente, y el fiscal y el propio abogado defensor de Marcelo Macarrón, el doctor Marcelo Brito, acordaron descartar 250 testimoniales que podrían haber sido convocadas. Es cierto también que algunos testimonios que no tuvieron presenciales fueron establecidos por lectura de otros testimonios que esas personas habían realizado en su momento. Algunos porque ya no estaban, fallecieron, y otros por razones médicas no pudieron declarar, pero otros se los descartaron porque consideraron ambas partes en acuerdo de parte, porque aquí ha quedado muy claro que el tribunal ha decidido que el ritmo del juicio lo establecieran tanto la fiscalía que acusa como el abogado que defiende. Respecto de los testimonios de interés para la causa desde nuestro punto de vista, ubicamos tres. El de Miguel Rohrer, el francés, el de Mario Viñolo, el médico forense, y el de Miguel Ángel Rosales, el ex compañero de Nora, que fueron los que más impacto periodístico, pero también judicial, generaron por distintas razones. Rohrer, Viñolo y Rosales fueron los tres testimonios que alimentaron la expectativa de que la causa podía tener un rumbo de esclarecimiento de lo que sucedió, la verdad real. ¿Cuáles fueron los testimonios que, desde nuestro punto de vista, fueron desaprovechados? Bueno, el del abogado Daniel Lacasse, el del propio Juan Dalmaso, hermano de Nora, y el de Nidia Modesti, la ex titular del Ceprocor, que vino a dar una versión bien distinta respecto de las pruebas que había colectado en Río Cuarto el químico Daniel Zavala, y que después en Córdoba terminaron resultando distintas, aunque años después el FBI confirmó que lo que había encontrado Zavala era referencial a las circunstancias del tomado de muestra y que los que estaban equivocados eran los representantes del Ceprocor. La ex titular del Ceprocor vino, pero mostró una serie de ecuaciones químicas y nunca fue interrogada en estos términos, por qué había un contraste entre lo que había salido de Río Cuarto como muestra y lo que encontraron en Córdoba. Testimonios silenciados, los que no convocaron y que, desde nuestro punto de vista, podrían haber hecho un aporte. Recordemos, nos perdamos de vista, que a Marcelo Macarrón se lo acusa de ser el autor moral de la muerte de Nora, de mandarla a matar. Bueno, no lo citaron al amante de Nora, el contador Albarracín. Tampoco citaron al ex jefe de policía de aquel entonces, al comisario mayor, por entonces después fue comisario general y jefe de policía de la provincia de Córdoba, Sergio Comunaro, que solo tuvo unas horas de actuación. Y tampoco a Alicia Cid. Aquí hay una razón de orden médico, pero en este sentido hay que plantear que en el propio acto de lectura de las declaraciones de Alicia Cid, el tramo en donde acusaba por su comportamiento a Marcelo Macarrón no fue leído ni considerado en la audiencia porque no había tenido control de partes, algo que terminó beneficiando significativamente a Marcelo Macarrón. Hechos inéditos respecto de la causa. Los privilegios denunciados, incluso por propios jueces que integran los tribunales riocuartenses, el doctor Emilio Andruet, privilegios para el imputado Marcelo Macarrón, nunca antes visto en causas por iguales circunstancias, crímenes cometidos. El mensaje que en un momento un integrante suplente del jurado le pasó a Facundo Macarrón de adhesión, lo hizo salir de la lista de integrantes del jurado, algo que el propio Marcelo Brito entregó como prueba, algo muy raro ocurrido, tan o más raro como lo que sucedió en la jornada de ayer cuando el tribunal, en un hecho que los propios integrantes de la justicia no registraron nunca, le hicieron una carta por secretaría que envió un vecino con una hipótesis respecto, o una teoría que tiene, respecto de lo que pasó con el crimen de Nora. Ese vecino de Río Cuarto que dice que a Nora la mató su hijo y que el que mandó a matar a Nora por parte del hijo fue el padre, o sea que Marcelo Macarrón mandó a Facundo a matarla a Nora. Dice un vecino, manda una carta, uno dice, bueno, es una teoría, de dónde la saca, la leyeron en el desarrollo del juicio. Ahora, si la leyeron es porque le consideraron importante, tal vez sí, pero debieron haberlo convocado a decir, bueno, ¿usted por qué dice esto? ¿Qué prueba tiene esto? Bueno, no, leyeron la carta y nada más, solo eso. Hoy, en nuestro programa de radio, dialogamos con el ex comisario general, Sergio Comunaro, que después de mucho tiempo reveló un dato, no fue citado como testigo, reveló un dato que él se opuso o pidió que no lo sacaran de Río Cuarto en ese momento. Quiero recordarle que la policía empezó a intervenir, la jefatura era de Comunaro, el domingo a la tarde, el lunes a las 8 de la mañana Comunaro ya estaba en Córdoba desatendido del caso, porque tenía que hacer en su carácter de jefe de la unidad departamental actividades en torno de la calificación de otros oficiales para que ascendieran. Esto dijo, Comunaro, respecto de cómo le cayó eso y qué le pidió a sus superiores. No, te digo sinceramente, Guillermo, yo pedí en su momento quedarme, porque normalmente en mi ciudad era mi caso, yo era el jefe de acá y sigo en mi caso, y es algo que uno tiene como una materia pendiente y quiere que esto se esclare, creo que toda la ciudadanía, no solamente a través de Puerto, sino a todo el país, pero normalmente uno tiene una responsabilidad mayor en eso, ¿no? Pero bueno, uno en ese momento no fue autorizado y bueno, tuve que ir a cumplir con el certificado que como jefe de región, hoy se me exigía. Me llegaba a otros desaytivos, en este caso la gente de un mesío de Córdoba acá, nunca, nunca me extrañó porque no fue la primera vez que pudiera haber venido, como ha sido ocurrido en otros homicidios en distintos puntos de la provincia, en donde siempre se ponía a disposición de los fiscales, de personal policial, para que ayudara y colaborara en la investigación. Acá no fueron muchos casos los que vinieron, porque gracias a Dios siempre la policía de Recuarto y el área de investigaciones siempre ha estado a la altura de la circunstancia y ha dado sumas respuestas en los sinnúmeros de homicidios ocurridos en estos últimos 30 años, donde, no sé, me dieron ahora los dedos de una mano para contar específicamente los que pueden haber quedado sin esclarecer. Pero en algunos casos sí vinieron, porque la jefatura de policía lo puso a disposición y el fiscal lo aceptó, porque no se olviden que ellos tienen que tener un anuncio del fiscal para que ellos vengan. No puede venir un policía de donde sea a venir a investigar acá. Se lo pone de posición, el fiscal lo acepta y comienza a trabajar. Yo quería quedarme. Esta era mi ciudad, era mi caso, dijo Comunaro. Y sin embargo, toda esa semana y después nunca más estuvo al frente de la investigación, porque enviaron a un policía de Córdoba o a una unidad policial de Córdoba con fiscales a realizar la tarea que el que más conocía el terreno, Comunaro había sido jefe de división e investigaciones de la propia unidad departamental, era el jefe de la unidad. O sea, los superiores lo dejaron en corte. Dijeron, no, usted, apártese, nosotros vamos a enviar para que investiguen este hecho. Un episodio que recién es la primera vez, después de 15 años que el propio Comunaro admite públicamente que él pidió quedarse a investigar. Y los superiores policiales, con órdenes políticas, obviamente le dijeron que no, que él tenía que ir a cumplir las funciones administrativas para las cuales había sido asignado en la capital de la provincia. ¿Qué expectativas podemos tener, esto es un análisis y no información, respecto una condena a Marcelo Macarron? Pocas, bajísimas. Desde nuestro punto de vista, en el desarrollo de estos 100 días del juicio, no hubo ningún elemento que pudiera alimentar que aquellos indicios que hicieron que el fiscal Pizarro elevara la causa a juicio, acusándolo a Marcelo Macarron de ser el autor intelectual del crimen de Nora, hayan crecido, se hayan alimentado o se hayan consolidado. ¿Esto significa que ya está absuelto? No, siempre hay sorpresas con los jurados populares. Pero también es cierto que esto cada vez depende más del rol que asuma el fiscal Julio Rivero, el fiscal de Cámara. La injundia que ponga, ¿para acusar o para absolver? Y quiero recordarles cuál fue la última vez que públicamente en un caso de resonancia, Rivero intervino y pidió la absolución del acusado y se dirigió a los familiares justificándose por qué pedía la absolución. El caso es el crimen de la comerciante Claudia Muñoz por el que está hoy cumpliendo condena Sergio Medina, el albañil de las albahacas. Recordemos qué decía en aquel momento el fiscal de Cámara, Julio Rivero. Que los fiscales debemos intervenir teniendo como emisor los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. No ser acusadores a ultranza. No ser acusadores a la manchancha. Yo no sé si hago mal o bien en decir esto. Que con este pedido absolutorio y teniendo la íntima convicción de quién es el asesino de su hermana, con este pedido absolutorio a mí me arde el alma. Rivero creía que a Claudia Muñoz la había matado Sergio Medina, pero como no tenía pruebas contundentes para acusarlo, pidió la solución. En síntesis. Ahí, el que salvó la situación fue el abogado querellante que la familia de Claudia Muñoz sí dejó sentado al lado de Rivero. Ahora Rivero no tiene querellante porque la familia de Almazzo lo hizo renunciar con un escribano al querellante público, la doctora, que había puesto el propio tribunal y que podría haber sido determinante si Rivero pedía la absolución a la hora de acusar para que después el jurado pudiera analizar. El camino de Rivero ahora es si no acusa Macarrón es inmediatamente absuelto, no se lo puede condenar. Entonces tiene que cambiar su lógica de desdecirse de sus palabras, acusar no teniendo elementos objetivos porque no han aparecido en este caso, por lo menos en el desarrollo del juicio, no acusar por acusar ni no acusar a la marchanta. O Rivero se desdice de su propia lógica de actuación en el caso anterior o termina Macarrón absuelto. Así son las cosas.